Tú me partiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar. Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel, yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer, enloquece, enloquece, enloquece. Que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban, sé que sientes mariposas, yo también seré. Se sube la temperatura, baby, tu sensualidad, oh, 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 me tienes al borde de la locura y esto no es casualidad, oh, 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 oh. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores, a mí me gustan más grandes. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal, ah, criminal, ah, criminal. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito. Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, más nunca paramos, eso es tropado y blan. ¿Y dónde está mi gente? Me fue la boche de la teta. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. A ti, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo.